Hola, hola a todos, yo soy Alejita Álvarez y quiero darles las gracias a todos por seguir aquí en mi canal. En esta oportunidad quiero hacerle una invitación a todas aquellas personas que son nuevas por aquí a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. También quiero contarles o bueno, preguntarles a todos ustedes si les gustaría que hiciera un video de qué hago en mi día a día, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Nunca he hecho ese tipo de videos, entonces me gustaría pues conocer la opinión que ustedes tienen, saber si sí les gustaría que les mostrara un poquito más de mi vida para que me conocieran mucho más. En el día de hoy quise hacer un video o pues una receta deliciosa y muy práctica. Se trata de un desayuno saludable. Yo sé que les van a gustar muchísimo estas tostadas porque son demasiado ricas. En serio, yo las probé, me comí una porque la otra la compartí, pero me pareció extremadamente deliciosa. Además que a mí me encanta el yogur griego y este es uno de los ingredientes, así que no siendo más, empecemos con el video. Vamos a necesitar tostadas, hierbabuena, seis fresas partidas en rodajitas, arándanos, yogur griego, sírup o miel. Bueno, como mis tostadas son de frutos rojos, yo conseguí un yogur griego de fresa, entonces lo que voy a hacer es untar mis tostadas como si fuera un queso crema, como si fuera mantequilla, cualquier otra cosa de estas. Vean esta delicia. Ahora lo que voy a hacer es colocarle las fresas. Yo le agregué suficiente yogur. Me encanta el yogur griego, entonces le agregué suficiente. Creo que es uno de los productos favoritos que tengo. Y así le voy agregando las fresitas. Miren cómo van quedando. Ahora es el momento de agregarle los arándanos. Ahora le voy a agregar un toquecito de hierbabuena. Y por último, el sirup o miel. Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y por supuesto dejarme sus comentarios porque son muy importantes para mí. Aquí les voy a dejar mi cuenta de Instagram para que por favor me vayan a seguir por allá, para que hablemos un ratico. Me dejen sus comentarios porque no solo subo contenido de comida, también otras cosas, recomendaciones. No sé, lo que se me ocurra lo voy subiendo, entonces me gustaría verlos también por allí. Les mando un besito y nos vemos en el próximo. Chao.